¡Ey! ¿Pero qué onda? Oigan, la Dania anda siguiéndome por toda la casa. Ah, sí, la carta, dámela, por favor. Gracias, gracias, gracias. Es que Dania escribió una carta. Ya ven que les había comentado que tengo un familiar enfermo. Entonces, mi hermana Sara Pelucas... Sara Pelucas. Mi hermana Sara va a venir y también voy a ir con Abby. Vamos a ir a visitar. Ya mandaron a la persona a su casa. Entonces, pues, va a ser más fácil que podamos ir ahí. Aparte que, pues, ya saben que cuando alguien está enfermo... Pues, no está uno yendo y yendo y yendo. Porque, pues, les quiere dar uno descanso. Y la verdad es que un enfermo es lo que más se la pasa haciendo. Durmiendo, durmiendo, durmiendo. Entonces, vamos a ir para allá. Pero, Sara todavía viene en camino. ¡Oh, caray! ¡Oh, caray! Se me atravesó un gallo. Amanecí hoy con la pierna todavía un poco adolorida. Pero aquí ando, aquí ando. Y les decía que me voy a ir antes. Voy a ir al Google Boutique. Me voy a regresar porque ese está de camino para la casa de Abby. Ya de regreso. Está la casa de Abby. Y luego, pues, más para acá queda mi casa. ¿Allá hay algo arriba del techo? Estoy viendo algo. Como una manchita de algo. Ah, no. Es el tornillo que está deteniendo las luces. Yo dije, oh, Dios mío. Un alacrán. Aunque nunca hemos tenido un alacrán aquí. Pero dije, oh, no. Podría ser la primera vez. Hoy amaneció súper, súper, súper nublado el día. Bien bonito. Aunque todavía está como 97 creo que iba a estar hoy. Déjenme tomo mi última vitamina. Voy a agarrar agüita. Y nos vamos. Ah, le voy a llevar a Abby también el aceite, el castor oil. Y nos vamos. Me puse hoy mi vestido rojo que me regaló mi mamá. Es como manta, pero está pintado en negro. Así es. Miren, me encanta. Y con unos guarachitos. Estos guarachitos que es de puro cuero. Ya saben dónde me los encontré. Pero este me lo regaló mi mamá. Y ando bien feliz. Le voy a llamar a mi mamá, por cierto, hoy. Hablé con mi papá hace como dos días. Pero con ella no he hablado. Rayos. Me tocó parar a poner gasolina. Ando en un cuarto en el carro. Y pues como voy a ir un poco lejos. Ay, mi amor. Siempre me hice un jugo verde. Pero bien diluido. Lo revolví con agua. Porque le decía a Abby que no soporto tomar las mudis tan gruesas. Se siente como... No sé, como que soy una víbora y estoy tratando de comerme mi comida. No me gusta para nada. Ay, bueno. Lo bueno que está nubladito el día y no está tan caliente. No se puede ver. Hey, I wish you could see yourself. Just sitting there on my chair. I'm staring at you. You don't even notice. Should have told you straight away. ¿Quién tiró todo este basurero para decirle a su mamá? No, no se crean, yo creo que como está en la orilla, se viene rodando para acá la basura. Bueno, vamos a ver si vemos algo lindo. Unos tenis de la marca Valenciaga. Hay St. Lauren, Jimmy Choo, Louis Vuitton. Oh, hay un montón, qué padre. Dejen Pido ver unas cosas, nada más que las muchachas andan en la parte trasera. Entonces, no hay nadie aquí enfrente ahorita. Oh, MCM. Por 80 dólares el bolso ese. Un Juni. Un suéter estilo camisa para perro. ¿Cuántas piezas extravagantes tienen hoy? Creo que este es puro conejo. Por este piden 70 dólares. Y hay uno muy, pero muy bonito aquí. Por este piden 25. Y es totalmente negro. Marvin Richards. Oh, es larguísimo. Está precioso. Voy a ver si este me queda. Tal cual. La familia peluche. Me lo llevo. Tienen este puana. Solamente piden 10 dólares por él. Es de la marca Coach. Pero realmente creo que es una pieza auténtica. Pero no estoy muy, muy 100% segura. Está muy bonita. Pero la voy a dejar. Creo que a alguien más le puede encantar. Oigan, ya salí del boutique. Me gasté creo que 85 dólares cerrados. Y encontré cosas bien padres. ¿Qué creen? Que el abrigo que les enseñé ahí adentro. Uy. Espérenme un poquito. Déjenme pongo mi cinturón. El abrigo negro que les enseñé ahí dentro. No me acuerdo la marca. Pero encontré una en línea. Encontré uno en línea. Todavía por 600 dólares. Ahorita que llegue les voy a enseñar más. Me compré también un alacrán. Que está marcado como oro. Y luego encontré otra pulsera. Que de la marca Cartier. Y yo quiero reemplazar con esa pulsera la que me quebró Sammy. Quiero el tornillo más que nada. Uf. Me guiso. Bueno. Ahorita les enseño. Me tengo que ir a toda velocidad. Es que está enredado esto y no lo puedo sacar. Porque ya llegó mi hermana Sara. A la casa de Abby. Y nos vamos a ir juntas de ahí. Entonces. Por eso me tengo que ir ya. Para que no me vayan a dejar. Es que desde ayer. Uy. Ahora sí. Vámonos como ratones a toda velocidad. Oigan. Y no les grabo volteando para conmigo. Porque pues estaba todo borroso. En lo que estaba tratando de grabarles. Y les decía que ya está Sara ahí en la casa de Abby. Y le pregunté a Sara y Abby anoche. Oigan. Vienen por mí. Me voy para allá. O. O nos encontramos allá. En la casa de nuestro familiar. Y ninguna de las dos me respondió. ¡Ah, caray! ¡Ah, caray! Quería salir más rapidito de lo normal. Y el carro hasta quemó llanta. No te pases. No, no quemé llanta. Simplemente a mente a ti, Rita. Como graba. ¡Ah, caray! La otra vez que vine con David. También el David al salir. Salieron las piedritas volando. Y bien escandaloso. Hasta miedo da. Yo dije. ¿Qué le pasa al carro? Y pues bueno. Les estaba diciendo. Que más vale que me apure. Porque me quiero ir con ellas. Me voy a ir aquí en el medio. Para no estorbarle el carro que venía. Entonces les digo. A toda velocidad como ratones. ¡Vámonos, vámonos! Que no me dejen. Que no se vayan sin mí, por favor. Listo, llegué. Venía como ratón a toda velocidad. No, normal. No creen que venía manejando como no debo. ¡Hola, Jeff! ¿Qué estás haciendo ahí? ¿Puedo arreglar los árboles? Ah, ya los está regando. Ok. Voy a ir con Sara y con Abby. Creo que ya está Sara aquí. Sara's here, ¿verdad? Sí. Ok. ¡Hey, Puffy! ¿Estás tomando tu desnudo de todos? ¡Puffy, Puffy! Mírelo. Tiene una cama acá la Abby. Y se va a trabajo con Jeff. Y dice, queda dormido. ¡Hola, señoras! ¡Vámonos! ¿Qué es eso? Ah, te traje el aceite que dijimos ayer. ¿De acuerdo? No, no me acuerdo qué es. Sí, me dijiste que era cold press castor oil. ¡Oh! ¿Qué no? ¡Hola, Sara! ¡Uy, ay, ay! Se me trae mi bote de agua. De vidrio. ¿Qué están diciendo? ¡Hola! Así, ¿eh? Los motores en los brazos. ¿Ahí es Santarela? ¿En los mantarela? Ya llegué, ya llegué. Hace días que no tomaba café. Pero, ¿saben algo? Ahorita ya no me aguanté. Jeff empezó a... a sacarle los granos de café. Ya ven que lo hacen cold brew y se queda ahí sentado los granos adentro del agua. Y lo empezó a limpiar. Y yo... Y olía bien rico. ¡A mí! Ah, déjenles digo algo. Mi hermana Sara... vino con... con su hija Antonella. Pero vienen en una camioneta. Y luego, dice Sara, trae unos galones de agua a Sara. Y luego dice, oigan, pues, si quieren nos vamos en carro separado, pues, porque yo traigo unos galones. Y luego, pues, ok, ¿verdad? Y luego, le hace... ¡Oh! Si se quieren ir en la cajuela. Quita esa bolsa, Abby. A ver, es al ocho para atrás. Adiós, girlie. Adiós. Awww. Me haces las que más siempre. Ay, Naomi. A ver, mami esta carta, Dani se la mandó. Ahora sí, Abby. Ponte tu cinturón. Ay, Nathan, sí se está llorando. Ay, pobrecito, ya sé. Pero no, Abby, no nos podemos llevar. También Dani y Samuel se querían venir. No, sí, se va a ser bien. Se querían venir conmigo, pero... es que les dije, no, porque, pues, no es un... un momento de ir a jugar. Es como ir a cuidar niños. Entonces, vámonos mejor. ¿Y Sara? ¿Tú sabes cómo llegar? Sí, ¿verdad? Creo que... Ah, ya sé para dónde es. Me norteo. Que estaré gritando. Bye, bye. ¿Quieres sacar la mano? Let's go, bye. Me voy a pegar un grito. Sí. Bye. Y no sé si no, ¿por qué? ¿Dios? ¿Dios? Ya cállese. Se está yendo y todavía está gritando. Es que dice Abby que si han mirado ese meme que dice que si tus vecinos, ¿qué dice? Que si no hay vecinos ruidosos, tú eres el vecino ruidoso. Y por eso... ¡Apa! Ya se va la señora. No lo he dicho. Ahí viene Sara, sí. Gracias, gracias. Y en veces de aquí salíamos... ¡Waah! La lloradera, la música y el perro ladrando. ¡Waah, waah, waah! ¡Ay, wala! Ya los vecinos a ver dónde irán. Sí, porque está bien calladito todo el vecindario. ¿Qué se oye? Como... ¡Cri, cri, cri, cri! Oye, la mugre Sara sí nos quería echar en la cajuela, ¿eh? Y luego trae arena en la parte de atrás y luego decía Antonella, nada más es poquita arena que se les va a meter en el trasero. ¡No! Pensé que en los ojos. A ver, Antonella, yo soy la tía, tú te vas para atrás. ¡Oh, look at that part! Abby, de verdad, pensé que ibas a tener waffles. De verdad. ¿Ya ves que siempre tienes ahí en esa área? Pizza, waffles, and fries, como dice en Lima. Llegué bien desesperada buscando waffles a la casa de Abby que siempre tiene ahí en el counter, en el mostrador ahí. Y llegué y, Abby, ¿dónde están los waffles? Como que si yo sé diario. Y no, hoy no tenía. Pero me dio arroz blanco con el oce, frijoles, pico de gallo y cebollitas. Bien rico. ¡Ah, y una tostada! ¡Bien delicioso! Ah, y luego la Abby me dice, Lidia, ¿quieres chimichurri? Y yo, ¿qué? Siempre oigo que la gente come chimichurri. Y dije, por fin se me va a hacer probarlo. ¡Sí! Volteó así. ¡Ah! Se empezó a reír. Le dijo, no te creas. Es salsa, ¿qué era? Frank's Bear Hot. Como habanera, algo así. Bueno, tabasco, ¿verdad? ¿Tabasco? Sí, era tabasco, ajá. No, pues no la probé. Bueno, ya para otro día probar el chimichurri. Es que yo también no oigo chimichurri todo el tiempo. La gente habla que leo el chimichurri, el chimichurri. Y yo por eso dije, ¿quieres salsa chimichurri? Pero cuando lo vi dije, güey, yo lo había visto que era verde. ¿Sabes? Hay que hacer, hay que hacer un día. Hacemos. Sale. O comprar. No sé ni cómo hacerla, la verdad. Hay que ver los ingredientes y luego ya. Mira, hay un carro detenido ahí. Sí, en veces allí para los vecinos. A lo mejor fueron por su correo, pero todo el candado. ¿Sabes que cuando paso aquí por la noche siempre me da un montón de miedo? Sí, porque por este caminote. Ah, oye, le doy para el freeway, ¿verdad? Sí, había, anda la señora en el correo. Cuidado, no te la lleves. ¿Quiere ir oiga con nosotras? Mi hermana trae espacio en la caguela. ¿Cómo se va? La señora llena de tierra. Nada más es poquita arena, dice mi sobrina. Ok. Al otro día aquí David se dio un saco bien feo, David. ¿Por? Había un bote de basura en la carretera. Se lo llevaría en el aire. Un bote gigante, suave. Oh, lo tumbaría un animal. Ándale. David pensaba que era una vaca o algo así tirado en la calle. Le hizo el fuego. Hay una vaca, aquí no hay vaca, Lidia. O sea, como un animal así. Ah, un animal. Un venado, algo así grande. Un venado, sí. Oh, it was scary. A veces pasan los puercos corriendo, los jabalís. ¿Serio? O los coyotes. Lo bueno que nunca ha pasado un venado enfrente de uno. Ey. Ay, qué miedo, qué miedo. El vecino tenía un puerco y se le escapaba cada rato. Y luego fue bien gracioso ver que pasaba el vecino corriendo y lo pasaba el puerco. O viceversa. El puerco no se quería llegar a agarrar el vecino a toda velocidad atrás de él. ¿Y era un puerco silvestre? O sea, salvaje o... era un puerco de casa. ¿Y quién le pasó a ese puerco? Ya no está. Se lo han de haber comido. ¿Se lo comía? O se escapó. Y un día que no me tocó ver. ¿Y esa niñita que va siendo ahí en la carretera? ¿Sabe? Pero estaba mirando, mira, me veo bien morena. ¿Sí? Pero pues porque pasaste muchos días afuera en el sol. Oye, la verdad es que Puffy se ve bien feliz. ¿Sí? Qué bueno. Sí, quería venir. Siempre quiere venir. Siempre quiere venir. Pero ya que viene, ya no quiere venir. Yeah. Creo que nada más es el que vamos, vamos. Y sacándolo y ya como que cuando nos vamos a regresar a la casa. Ajá. Listo. Ya acabé de tirar trompadas imaginarias. Y vean otra vez. Vean. A ver si se ve. Ah. Casi no se ve. Pero bueno, estoy bañada en sudor. Así es que me voy a meter a bañar. Este, porque ya quedé así súper, súper llena de sudor. Pero, antes de bañarme, porque ya ya me voy a despedir después de eso, les quiero enseñar. Ay, qué bien se siente ponerse de rodillas después de ese ejercicio. Les quiero enseñar las cositas que compré hace rato en el grú. Y les quiero decir algo que hace unos días atrás Sammy me quebró mi pulsera de Cartier. Queriendo jugar, él agarró la pulsera y ahorita me encontré otra. Ahorita las voy a platicar rapidísimo. Estas pulseras se quitan nada más con tornillos. Traen unos tornillos y se quitan con unos desarmadores que por lo general vienen con las pulseras. Y esta, yo ya me sospechaba que no era una auténtica, ¿ok? El dorado está muy, pero muy brilloso. Entonces, estas pulseras uno las puede encargar así por línea de China o pues ya saben en algún lugar que venda piratería. Y yo quería el tornillo. Y hagan de cuenta que pagué por ella 40 dólares. Y algo que les quiero platicar es el Google este no acepta devoluciones. Entonces, lo que tú compras es definitiva la venta. Entonces, 40 dólares y hace rato cuando la traje, David la probó y como pueden ver aquí está raspado con una lija. David le estuvo raspando porque hay un material, no sé qué material será, que está con chapa. Es chapa de oro. Sí, pero lo de abajo no es, o sea, que nada más es baño de oro, pero sí está grueso. Porque David le talló varias veces y estaba muy grueso. Y les digo, yo nada más quería el tornillo porque lo llevé la otra vez a una joyería el tornillo y me dijeron que no lo podían arreglar ahí en Nogales, Sonora. Y ya les platiqué que el tornillo vale como 100 algo dólares y le digo hace rato a mi hermana Sara porque me dijo, hubieras comprado el tornillo de una vez y le digo, sí, ya sé, pues ya voy 40 adentro, o sea, 40 que me gasté ahorita pero el tornillo no le queda, no le queda, queda así como que volando hacia afuera y todavía se puede abrir y les digo que Sammy me quería hacer reír, dijo, mamá, es que te quería hacer una, te quería hacer como reír y dijo, me puse tu pulsera y la traía así como que mamá, mamá, y yo, jajaja, ok, devuélvela, pero al momento de quitársela, la jaló. Entonces, el tornillo se trozó por mitad y tengo todas las piezas pero está, pues quebrada, entonces, pues, ni modo, me va a tocar comprar el tornillo. Este, oh, no sabría dónde me la podrían reparar, les digo, en Nogales un joyero le dijo a David que no, no le quiere entrar a ese trabajo por decir así. Y pues bueno, compré esta, Cartier, dice aquí adentro y todo viene marcada como si fuera, pero no, no es una pieza original y pues bueno, 40 dólares abajo, así pasa cuando sucede, dicen. Luego, por 20 dólares, compré este alacrán y este alacrán es como un dije, eso es lo que es, es un dije, véanlo, está muy, pero muy bonito, pues, un alacrán y viene marcado aquí atrás en la parte como 14K, pero no me la van a creer que, que David lo probó, ya ven que hace no mucho compramos los líquidos de, para probar oro y plata y todo eso y resulta que no es 14, es 10, es, sí es oro, pero es de 10 kiláteres, no lo puedo creer, les digo, a veces marcan la joyería como que es algo, pero no dio 14, el líquido de 14 se lo come como nada y el de 10 sí lo sostiene, o sea que se queda marcado ahí, es 10 kiláteres, y le raspó bastante hondo David y sigue estando color oro, se los muestro en la parte de atrás, a ver si alcanzan a ver el 14K, aquí está bajo de ese dedo, aquí, 14K y así es el alacrán y por este solamente pagué 20 dólares, ahí está, 20 dólares, entonces, esas dos piezas y luego esta, como dicen Zoom, me eché hasta una maroma, compré el abrigo que estaba ahí dentro que les dije, este abrigo voy a ver si me queda, y sí me queda, pagué 25 dólares por él, aquí está, 25 dólares y es de la marca Marvin Richards y dice 10, que creo que viene un tamaño 10 y esto que están viendo aquí está tan suavecito y estaba viendo en línea que es pelo de zorro, entonces, oh caray, pobre zorro, lo dejaron despolado y la tengo que peinar otra vez, o las barbas de mi tía Petunia, o las barbas de mi tía Petunia, lo dejaron altogether, un poco de mi tía Petunia, ya está bien. ya está bien, ahí está,